El 21 de agosto, se recuerda a Santa Dominga, Dominica, o, ciríaca, de Roma, la cual fue una matrona romana, es decir una respetable viuda de clase social alta, que vivió hacia los principios del siglo III. Esta dama, durante la persecución del emperador Valeriano se dedicó personalmente con toda su hacienda al servicio de los varones y mujeres santos, destacando entre ellos, a las santas Trifelia y Cirila, y el que sería su mentor en la fe católica, el joven San Lorenzo el Mártir, el cual junto a los otros cristianos, vivían bajo la constante condena a muerte, a causa de los edictos imperiales. Santa Dominica, que tuvo una vida inusualmente larga para su tiempo, cercana a los cuarenta años de edad, es decir casi una anciana para el siglo III, en donde la esperanza de vida eran poco más de veinte años de edad. En vida, fue una testigo de varias persecuciones anticristianas, en las cuales fallecieron varios santos prominentes que ayudaron en la conversión de esta noble romana. Tal como es el caso de los santos papas, Urbano I, Fabián I, y Sixto II. Y las grandes santas mártires, Cecilia de Roma, Ágata de Catania, y Bárbara de Nicomedia. Entre otros notables de la época. Sin embargo, esta dama de la fe, que habiendo consagrado su persona y todos sus bienes al servicio de los santos, llegaría también a ser martirizada, un año más tarde que el joven Lorenzo, acusada de proteger y socorrer a los cristiano-católicos de su tiempo, padeciendo su martirio por medio de la flagelación, con valentía y voluntad, hacia el 21 de agosto del año 259. Santa Dominica, o ciríaca, sería ampliamente famosa, no tan sólo por ser una mujer letrada que misionó la palabra de Dios entre las clases sociales más humildes, sino también porque en sus terrenos, llamado, el campo de verano, cercanos a la viatiburtina consular, estaban situadas las catacumbas en donde aparte de ella misma, y el joven Lorenzo, muchos otros santos varones y damas serían enterrados. Por lo que este cementerio subterráneo llevaría el nombre de Catacumbas de Santa Ciríaca, sobre cuya tumba, se construyó una basílica y un monasterio. Dominica, también llamada como ciríaca, habría nacido en Roma, hacia el año 220, en el seno de una acomodada familia perteneciente a la clase Patricia. Como mujer de clase social alta fue educada en la enseñanza primaria de su tiempo, conocida como el ludus literator, basada en el modelo griego, en donde se las instruía en lectura y escritura, tanto fuese en latín, como en griego. También se les enseñaba cálculo básico, pues deberían ser administradoras de sus casas. Aparte de artes, música, y lo más importante, cánones de comportamiento para las mujeres de la nobleza. Pues las mujeres romanas, aunque no tenían derechos por sí mismas, eran usadas como moneda de cambio por su padre y en general por sus familias, pues los padres de los maridos, pagaban dote por una mujer de buena posición social, entregando poder, riquezas, o posesiones. Hacia el año 230, la pequeña Dominica, de unos diez años de edad, presencia un caos político-religioso, cuando la noble Cecilia de Roma, muere martirizada, por haber sepultado el cuerpo de su esposo y de su cuñado, ambos cristianizados por la misma santa. Esto causa una controversia pública, cuando salen a la luz, los datos que esta santa luego de tres días de ser torturada por los vapores de los baños termales que poseía en su casona, mientras cantaba salmos al Señor, terminó siendo degollada, a ella le seguiría el martirio del propio Papa reinante para esos años, Urbano I. Lo cual, causó que muchos nobles, observaran con curiosidad a la religión cristiana apostólica de Roma, hoy llamada católica. Ciriaca, muchos años más tarde se recordará de este hecho. Pero por el momento, continuó con su vida de noble, siendo desposada a los quince años de edad, con el hijo de un rico terrateniente, que tenía muchas propiedades hacia las afueras de la ciudad de Roma. El muchacho, resultó ser un marido indiferente, que la usaba por conveniencia social, prácticamente no la molestaba para nada, respecto a la administración de la casa, mientras que él, era un hombre joven típico de la nobleza de su época, que pasaba noches y hasta días enteros, bebiendo y apostando, en medio de fiestas cortesanas y burdeles de clase alta. Ya para esos entonces, hacia el año 235, habían ocurrido seis persecuciones sistemáticas, en contra de los cristianos romanos, actualmente conocidos como católicos, la última de las cuales ocurría justamente durante esos años, ordenada por el emperador Maximino el Tracio, cuya primera víctima fue el papa reinante, San Ponciano, junto al teólogo Hipólito. Pero también, es en este año cuando es martirizada la famosa Santa Bárbara de Nicomedia. Cuyo ejemplo de belleza, audacia, y valentía, fortalecerían el papel de la mujer en la Iglesia. En realidad, para esos años, era normal que en el Coliseo Romano, de vez en cuando, algún cristiano, era acusado de alguno u otro delito, siendo martirizado para entretener a la plebe romana. Pero este panorama caótico, parecía estar muy alejado de la matrona Dominga Ciriaca, pues ella, en su finca de campo de verano, tenía mucho tiempo libre, lo cual, unido a que su esposo la tenía apartada de la urbe que era la ciudad de Roma, le dieron suficiente espacio a la noble Dominica, para leer, más por curiosidad que por convicción, algunas actas griegas, que relataban una figura mesiánica del Cristo, aquel por el que esta matrona romana, había escuchado que tantos hombres y mujeres habían dado su vida libremente, en nombre de su Salvador. Pues, aunque Ciriaca, había sido criada como una mujer pagana, habitualmente acostumbrada a ofrendar costosos regalos a las estatuas de los dioses paganos, y a la del propio emperador reinante, los conceptos de caridad y amor cristianos, le causaron un fuerte impacto, porque en realidad, la sociedad romana de mediados del siglo III, no tenía nada de benevolente. El mundo romano en que ella estaba sumida, era dominado por hombres de la clase alta o patricia, los cuales, ya fuese por medios legales, o incluso no tan legales, se quitaban unos a otros, terrenos, dineros, joyas, y hasta amantes, mujeres, servidores y esclavos. Por lo cual, lo único importante en la sociedad romana, eran la alcurnia, y las posesiones terrenales, algo que chocaba frontalmente con el concepto de comunidad cristiana, en el cual, todos se ayudaban mutuamente, ya fuese por medio de la oración, o bien, aportando con lo que tuviesen, para favorecer a su prójimo, en especial, al más desválido. Esos años, ciríaca dominica, enviudo sin hijos, luego de once años de matrimonio, y como en realidad tanto a su familia, como a la familia de su esposo, les acomodaba que ella permaneciera ausente de los asuntos legales familiares que se tejían en la capital, continuó viviendo más campestremente, en las afueras de Roma. Siendo una viuda joven de veintiséis años de edad, con una mala experiencia matrimonial, no aceptó ninguna propuesta de casamiento. Para esos momentos, hacia el año doscientos cuarenta. Hasta sus tierras, comenzarían a llegar muchos notables santos de su tiempo, que escapaban hacia los campos, porque había una importante inestabilidad política, encausada por el emperador Decio, el cual inteligente y silenciosamente comenzaba a confiscar bienes de familias acusadas de ser cristianas. Pues según el edicto firmado por este regente, todos los habitantes del imperio estaban obligados a tomar parte en un sacrificio general a los dioses, en una súplica. Subsecuentemente, se estableció una comisión que tendría por misión vigilar el cumplimiento del sacrificio y expedir a cada ciudadano un certificado en el que constara que había sacrificado. Pasado cierto plazo, todos aquellos que se habían negado a sacrificar, eran encarcelados, y todavía en la cárcel se intentaba quebrantarles por medio de torturas. Así, era muy fácil identificar a los cristianos. Tal, como había ocurrido muchas veces antes, el primero en ser martirizado, fue el papa de turno, San Fabián, seguido por un gran número de varones y mujeres santas, como el caso de San Cipriano, y la muy famosa. Santa Ágata de Catania. Pero también, estaban entre las víctimas, la santa familia de Marcelo y Nona junto a sus tres hijos, San Fermín de Pamplona, las santas hermanas Justa y Rufina de Sevilla, Santa Marta de Astorga, Santa Victoria de Córdoba, entre otros tantos. Estos ajusticiamientos, que afectaron tanto a mártires varones, como a damas de la fe en Cristo, muy por lejos de aniquilar al movimiento cristiano, lo fortalecieron, porque al igual que Dominica, otros muchos hombres y mujeres nobles de buena posición social, sintieron piedad, ante tales injusticias cometidas, lo cual los hacía pensar bajo el tipo de régimen tiránico en el que vivían. Hacia el año 250, tanto en los suburbios de Roma, como en las aldeas cercanas a esta urbe. Habían muchos aldeanos de la plebe, que vivían casi con el sustento diario, y es allí, donde algunas veces llegaban misioneros de la talla de San Lorenzo, que era un joven diácono instruido en la corte del Papa San Fabián, sucesor para esos momentos, de San Pedro, el primer Papa de la Iglesia. Dominica, sintió en su corazón, que este joven era un hombre iluminado del Espíritu, por lo que ella tomó contacto con este muchacho, el cual le respondió todas sus dudas acerca de la fe en el Cristo mesiánico, llamado Jesús de Nazaret. San Lorenzo, al orar en nombre del Hijo de Dios, tocándole la frente, curó a Dominica de una migraña crónica que ella había sufrido desde niña. Este es el momento de la conversión definitiva de Santa Ciriaca, quien a partir de ese instante, sintió a ese joven muchacho, como el hijo que ella no había podido concebir, en virtud de ello, esta matrona romana, se entregó a sí misma, en cuerpo y alma, como una seguidora de Cristo Jesús, poniendo todas sus posesiones a disposición de los cristianos. Para esos momentos, Dominica, a causa de su cuna y nobleza, era ya reconocida como una protectora de la Iglesia cristiana de Roma. Pues muchos connotados católicos de su tiempo, solían reunirse en su casa, ubicada en el Monte Celio, para celebrar los divinos misterios. Bajo su protección, en sus terrenos se celebraban santas misas y reuniones apostólicas, por lo cual, Ciriaca, llegaría a conocer grandes santos de su tiempo, como es el caso de otros dos prominentes diáconos romanos, los santos Felicísimo y Agapito. Pero también en su casa, tuvo el honor de recibir a las santas, Trifelia y Cirila, mujeres de la alta nobleza romana, que eran madre, e hija, respectivamente. Con tanta buena influencia carismática y cristiana. La viuda Dominica Ciriaca, cambió radicalmente su vida, otorgando la libertad a gran parte de sus esclavos, muchos de los cuales, a causa de que su ama jamás había sido abusiva con ellos, decidieron por voluntad propia, continuar al servicio de esta matrona romana, que entregaba generosamente sus bienes a los pobres y enfermos que carecían de medios para subsistir. Ciriaca, pasaba mucho tiempo orando y ofreciendo penitencias, que le obtuvieron más de algún milagro, en favor de los desamparados. El joven diácono San Lorenzo, protegido de esta matrona romana, solía visitarla, trayéndole a personas que eran perseguidas por el régimen del terror, instaurado por el nuevo emperador valeriano, a partir del año 255. Luego de que este emperador, fuera mal aconsejado por uno de sus principales generales, Macrino, líder de la guardia imperial, que lo llevaron a desatar su furia en contra de los cristianos por todo el imperio, pero tomando especial represalia en contra de los dirigentes de la iglesia apostólica romana, hoy conocida como católica. Como ya era un hecho habitual. El primer asesinado en estas primeras represalias, fue el Papa San Esteban I, el cual fue decapitado durante una ceremonia religiosa en la misma silla pontificia en las catacumbas de San Calixto. Pero esta represión, sólo estaba comenzando, porque la verdadera crisis, ocurriría a partir de agosto del año 257, cuando se publicaron dos edictos. El primero que iba en contra del clero, exigía a los obispos, presbíteros y diáconos, el sacrificar a los dioses del estado, bajo pena de muerte. Mientras que el segundo edicto, condenaba a los obispos, sacerdotes y diáconos que no habían obedecido a las órdenes del emperador, a ser ejecutados inmediatamente. El edicto amenazaba también a todos los hombres nobles que no ofrendaran generosamente a los dioses del estado, los cuales serían degradados de sus títulos, y si perseveraban en su confesión, serían condenados a muerte. Por su parte, las mujeres que perseverasen en la fe, serían también despojadas de todos sus bienes y exiliadas. El primer gran golpe hacia la iglesia apostólica romana, ocurrió durante una redada, el día 6 de agosto del año 257. Cuando el papa reinante, San Sixto II, fue degollado durante una misa celebrada en las catacumbas de San Calixto, junto a cuatro de sus diáconos. Los santos. Genaro, Magno, Vicente y Esteban, otros dos mártires, Felicísimo y Agapito fueron decapitados al día siguiente, en las cercanas catacumbas de San Pretextato. Posteriormente, cuatro días más tarde, es decir, el día 10 de agosto del año 257, es cuando sería martirizado el archidiácono San Lorenzo. El cual fue asado vivo sobre una gran parrilla. Sus restos carbonizados, fueron enterrados por Santa Dominica Ciriaca, en las catacumbas subterráneas, bajo sus terrenos de la vía Tiburtina Consular. En donde setenta años más tarde, por orden del emperador Constantino el Grande, se inauguraría un monasterio en honor a este gran santo mártir. Pero esto era tan sólo el comienzo, porque la ejecución de dignatarios de la Iglesia, continuaría en los alrededores de todo el mar Mediterráneo, que estaba bajo dominio del Imperio Romano. Por lo que seguiría el martirio del obispo San Cipriano en África, fructuoso de Tarragona junto a sus diáconos, en Hispania. Santiago y Mariano de Lambasis, en Numibia. Lucio y Montano, en Cártago. Entre otros muchos prelados. La falta de dirigentes de la Iglesia, dio pie para que con notadas mujeres de la fe, letradas, tal como el caso de Trifelia, y su hija Cirila. Y la propia Dominica Ciríaca, se convertirían en dirigentes y misioneras cristianas. Pues todas hablaban y leían perfectamente el griego y el latín. Y para esos momentos el Nuevo Testamento, era un grupo de manuscritos escritos en griego. Y como casi toda la población era analfabeta. Estas mujeres letradas, traducían perfectamente las santas escrituras, desde el griego al latín Vulgata, la forma más común de idioma que hablaban las clases sociales más humildes. Por lo tanto, para el caso de Ciríaca, luego de la muerte de San Lorenzo, y por el espacio de un año. No tan sólo se dedicó a la oración y la penitencia, como una forma de purificación personal. Sino que también, leía, y por la gracia del Señor, también explicaba los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, a los más pobres y marginados de la sociedad de su tiempo. Misionándolos en el nombre de Cristo. Dominica, que era una mujer muy instruida, sabía que más tarde que temprano, sus actividades pastorales llegarían a oídos de algún magistrado romano, pero aún así, continuó dando generosamente limosna y palabras de aliento, extraídas del Nuevo Testamento, a todo aquel que necesitaba apoyo y esperanza, en aquellos tiempos oscuros, hasta que a mediados del mes de agosto del año 259, es decir, exactamente un año más tarde del martirio de su protegido, San Lorenzo, fue llevada ante la magistratura, para que ofrendara oro y joyas de su propiedad, a los dioses paganos. Pero tal como se esperaba, esta noble y valiente mujer, no tan sólo se negó a donar bienes a estos ídolos, sino que confesó abiertamente, el pertenecer a la iglesia apostólica romana, mientras también, auguró que prontamente el tiránico emperador valeriano fallecería, de una forma similar a la que había utilizado para martirizar a tantos siervos, y siervas de Cristo. Como era una mujer mayor, de clase social elevada, y cercana a los cuarenta años de edad, Santa Ciríaca fue llevada a prisión, luego de la confiscación de sus bienes. Siendo azotada cruelmente, falleciendo a causa de sus heridas, el día 21 de agosto del año 259. Tal como ella vaticinara. La persecución del emperador valeriano terminaría a fines de ese mismo año, de una manera muy inesperada. Esto se debió, en primer término, a la catastrófica guerra de Roma contra Persia. La cual obligó a que el mismo valeriano se dirigiera a Edesa, asediada por el rey Sapor de Persia. Debilitado por la peste que diezmaba al ejército romano, valeriano quiso entrar en tratos de paz, pero, fue traicionado, y hecho prisionero, siendo sometido a las más humillantes vejaciones y a un cruel y deshonroso martirio. Tal como él le había causado a tantos varones y mujeres santos. Con la desaparición del tirano, cesó también la persecución contra los cristianos. Más aún, para que no quedara duda de ello, el nuevo emperador galieno, hijo y sucesor de valeriano, quien por influencias de su cristiana madre, Solomina, profesaba simpatía por el cristianismo, dictó inmediatamente, un edicto de tolerancia y una tregua a las persecuciones en contra de la iglesia cristiana apostólica romana. Este edicto, sería el precursor del gran edicto de tolerancia que dictaría el emperador Constantino, cincuenta y cinco años más tarde, el año 313. Casualmente, la emperatriz madre, Solomina, que era católica, en el año 260, influyó sobre su hijo, el emperador galieno. Tal como lo haría cincuenta años más tarde, en el año 310, la emperatriz Helena de Constantinopla sobre su hijo, Constantino el Grande. Con respecto al destino del cuerpo de Santa Ciríaca Dominica de Roma, ella fue enterrada en sus terrenos del agroverano, muy cerca de la tumba de San Lorenzo, en una de sus granjas. El primer papa que recordaría la memoria de esta santa, fue, casualmente amigo de la emperatriz Helena y de su hijo Constantino el Grande, el papa Silvestre I, el cual hacia el año 330, consagra la primera basílica de San Lorenzo, recordando la acción caritativa de Santa Dominica Ciríaca. En el año 772, el papa Adriano I, levantó las reliquias de esta santa, llevándolas a la iglesia de San Martino di Monti, para posteriormente, el año 844, el papa Sergio II, ordenó el transportar las reliquias de Santa Ciríaca, desde San Martino hasta la basílica de Santa María en Campitelli. Lo último notable, que se recuerda de esta santa, es que para fines del primer milenio, por orden del papa, a causa de una catástrofe que amenazaba la ciudad de Roma, se pidió realizar una romería hasta esta gran basílica, en donde se pidió de la intercesión de Santa Ciríaca, junto a todos los santos que se veneraban en ese lugar. Las santas mártires Vincenza, Victoria, Otá.